Queridos estudiantes, sean bienvenidos a un nuevo video en esta sección del canal que hemos llamado Perlas Prefacultativas. Mi nombre es Álvaro Pascualtico Navamani, soy su tutor y docente de las diferentes academias. Y bueno, espero que este video les sea de mucha utilidad para aquellos que se están preparando para el proceso de admisión de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición, Tecnología Médica, también la Facultad de Odontología, la Facultad de Bioquímica y Farmacia, ¿no? Espero que les sea de mucha utilidad. Bueno, comencemos. A esta Perla Prefacultativa, chicos, la vamos a denominar glucólisis. Es el tema número 5 del libro que nosotros estamos manejando. Bueno, es un tema bastante complejo, pero nosotros vamos a tratar en este video corto de resaltar lo más importante, ¿ok? Entonces, comencemos, ¿ok? Para iniciar, chicos, debemos ver esta imagen que está acá. Esto nos resume lo que es la glucólisis en una simple y sencilla imagen, ¿ok? Nosotros consumimos la glucosa y la adquirimos a través de los diferentes alimentos, un fideíto por ahí que nos hemos comido, un paseíto que nos hemos ido a dar por pollos, cochabamba y demás. Nosotros hemos adquirido esta glucosa. La glucosa se absorbe y es ingresada dentro de la célula a través de diferentes transportadores. La glucosa está dentro de la célula y el primer paso, y es lo más importante, se realiza en el citoplasma los primeros 5 pasos y los demás pasos se los realiza dentro de la mitocondria. Se fosforila la glucosa y ésta se convierte en fructosa 6-fosfato. Ahorita vamos a ver conceptos que son importantes, ¿ok? Y gracias a esta fosforilación la glucosa ya no puede salir y se queda atrapada dentro de la célula. Inicialmente, chicos, debemos recordar que hay factores que incrementan que se rompa la glucosa a través de la glucólisis. Recuerden que a mí me encanta dividir las palabras. Glucos significa glucosa y lisis significa ruptura o romperla. Entonces rompemos la molécula de glucosa. Si es que nosotros tenemos AMP, que es una molécula de fosfato, es como un ATP ya gastado en pocas palabras, para que se entienda bien. Si nosotros tenemos ATPs que están gastados, obviamente van a potenciar la glucólisis para que se obtenga más energía. Pero ¿qué pasa si es que ustedes están echaditos en la cama, no están haciendo ejercicio, todo el día con el celular? Pues no están gastando energía, entonces la glucólisis se inhibe, ¿ok? Por eso es todo de positivo y negativo que están viendo en su imagen. Ahora bien, la fructosa 6-fosfato, chicos, o bueno, la glucólisis, esta molécula de 6 carbonos. Recuerden que la glucosa es una molécula de 6 carbonos. Termina y el componente final es el famoso piruvato. Y el piruvato, chicos, es una molécula importante. Siempre se ha preguntado, como por ejemplo, ¿cuál es la molécula final de la glucólisis, del piruvato? Pero recuerden bien de que esto es en presencia de oxígeno. Cuando no existe la presencia de oxígeno, este piruvato se convierte en lactato, ¿ok? Y este lactato sale de la célula y produce diferentes complicaciones que no es necesario que sepan ahora, ¿ok? Cuando no hay oxígeno. Pero cuando sí hay oxígeno, el componente final es el piruvato. Ahora bien, este piruvato, chicos, tiene que ingresar dentro de lo que es la mitocondria a través... Y tiene que ingresar para el ciclo del ácido cítrico, la fosforilación oxidativa, para que se pueda obtener este famoso ATP que nosotros tenemos acá, ¿ok? Eso es muy importante. Aquí resumimos lo que es la glucólisis que ya hemos visto. Ahora bien, recuerden que una de las moléculas aquí, y esta imagen por eso está aquí arriba, que vamos a obtener de la glucólisis, es el famoso NADH. El NADH, que significa, chicos, nicotinamina de ninadinucleotido, es una molécula que se deriva de la niacina, ¿ok? O de la vitamina B3. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes para que se recuerden esa mnemotecnia, porque suelen preguntarlo, el NADH, que nosotros lo tenemos acá, se deriva de la niacina, vitamina B3. Pero, ¿cómo nosotros nos acordamos? Pues, recuerden que el famoso NADH, ¿cuántos ATPs genera? Y eso lo vamos a ver, y también lo tienen en el video general, genera 3 ATPs. O ayuda a la formación de 3 ATPs, ¿ok? Porque estas moléculas de NADH y FAT, al final se intercambian. Realizan un proceso para la formación de ATP. Entonces, NADH3, vitamina B3, niacina, ¿ok? Ese concepto que quede muy claro. Ahora bien, vámonos a esta imagen de acá, que es los primeros pasos para la glucólisis. Yo tengo una forma de enseñar, lo pueden ver en el video completo de la glucólisis. O bueno, del tema 5, que es el proceso de la glucólisis. La formación de energía, ¿no? La fisiología celular, más comúnmente llamada en ese tema. Ahora bien, nosotros debemos saber esto, chicos. La glucosa es una molécula que va a formar energía. Y ¿cómo lo va a hacer? A través de diferentes procesos enzimáticos. Específicamente, 10 procesos enzimáticos que estén en su libro, que se explica en su libro. La primera, el primer paso. Y antes de que ingresemos, primero daremos los pasos iniciales que nos va a servir para toda esta serie de videos que vamos a ver. Siempre nosotros debemos recordar algo, chicos. Cuando les hablen de una sinaza, por aquí debe estar, ¿dónde está? Aquí está una quinaza o una sinaza, como pueden ver acá. Siempre, siempre, siempre tienen que pensar en que o se gasta ATP, es decir, va a haber menos ATP. Se gasta el famoso ATP. O en todo caso, se gana ATP. Se gana ATP. Siempre que piensen en una quinaza o en una sinaza, recuerden que se gasta o se gana ATP. Muy bien. Cuando vean una deshidrogenase, chicos, en cualquier enzima, en cualquier proceso de la glucólisis, del ciclo de Krebs y demás, recuerden que participa un NADH o un FATH, ¿ok? Ahorita no estamos viendo las FATH, así que no vamos a entrar mucho en eso. Pero recuerden muy bien que el NADH y el FATH aparecen cuando en la enzima está una deshidrogenase. ¿Ok? Concepto general que ustedes deben entender. Ahora bien. Cuando nosotros, y para la forma en que yo enseño esto de la glucólisis, debemos recordar que los fosfatos son los hijos de esta historia. ¿Ok? Los hijos de esta historia. Ahorita me van a entender. ¿Cómo que hijos? No estoy entendiendo. Bueno, ahorita vamos a ver. Los hijos son los fosfatos. ¿Perfecto? Entonces, con esos conceptos clave, nosotros vamos a entender la glucólisis. Vamos a ver un vistazo general para que entendamos bien lo que es la glucólisis. Bueno, como siempre les digo, la glucólisis, esa partición, es partir la molécula de glucosa. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? Seis carbonos. ¿Ok? El primer paso, aquí está bien marcado, el primer paso es el gasto del ATP. Aquí estamos ingresando un ATP y lo estamos convirtiendo en ADP, es decir, un fosfato se está eliminando el mismo que se está añadiendo a la glucosa 6-fosfato. ¿Ok? Por eso ya se convierte en glucosa 6-fosfato. En posición 6 se está añadiendo un fosfato. A través de que encima la exoquinasa o la glucoquinasa depende si es que es en el hígado o es en otro tejido. ¿Ok? Ahora bien, la glucosa 6-fosfato, chicos, se va a isomerizar. Es decir, se va a convertir en lo mismo pero con otro nombre. Por eso iso significa igual. ¿Ok? Isomerizar. A través de la fosfoglucosa o la glucosa fosfatoisomerasa. Lo conocen más comúnmente así. ¿Ok? Entonces cambia de la glucosa a la fructosa y la fructosa recuerden que es otro monosacárido al igual que la glucosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De nuevo se va a gastar otro ATP. Aquí hemos gastado uno, aquí gastamos otro. Esta fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1.6 bifosfato a través de la fosfofructoquinasa o sinasa. Recuerden, cuando hay quinasa, quinasa, se gasta ATP o se puede generar ATP también. Esta fructosa 1.6 bifosfato-difosfato se va a dividir en dos moléculas. Recuerden que era 6, hasta aquí hemos mantenido los 6 carbonos. Aquí se ve ir 3 y aquí se ve ir 3. ¿Ok? Se está partiendo. Estamos cumpliendo este principio de glucólisis a través de la enzima aldolasa. ¿Ok? Se convierte en gliseraldehido 3-fosfato, el componente principal. Y el otro componente se llama dihidroxiacetona fosfato. ¿Ok? Este es el paso número 4, donde se rompe. Y hay un paso número 5, en donde se realiza en el citoplasma, que es la conversión de la dihidroxiacetona fosfato en gliseraldehido 3-fosfato. Se quiere convertir en esta molécula de aquí a través de una isomerase, de otra isomerase. La triosa fosfato-isomerase. ¿Perfecto? Hasta aquí todo muy bien, todo chévere. Estamos perfectos. Recuerden que a partir de aquí vamos a ver dos procesos iguales. ¿Ok? Se va a obtener lo mismo de estas dos moléculas que hemos partido. 3 carbonos aquí, 3 carbonos acá. ¿Ok? El gliseraldehido 3-fosfato, chicos, se convierte en 1,3-bifosfoglicerato por la gliseraldehido 3-fosfato deshidrogenasa. Cuando participo una deshidrogenasa, participo un NADACH. ¿Ok? Entonces, estamos ganando aquí un NADACH. ¿Perfecto? Estamos reduciendo el famoso NADACH. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este 1,3-bifosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato a través de una quinase. Recuerden, cuando participo una quinase, en este caso la fosfogliceratoquinasa, se genera una ATP. Ya no estamos gastando ATP, estamos generando ATP. El principio que les decía aquí abajo. Ahora bien, en ambos lados de la membrana, en ambos lados de la reacción química. Este 3-fosfoglicerato, chicos, se convierte en 2-fosfoglicerato. Es decir, está cambiando de posición a través de una mutase. La fosfoglicerato mutase. ¿Perfecto? La 2-fosfoglicerato se convierte en fosfoglicerato, en el paso 9, a través de una deshidratación que es la enzima enolasa la que participa. Muy preguntadas laldolasa y lenolasa. Y por último, el fosfoglicerato, chicos, se convierte en el producto final que es el piruvato a través de la piruvatoquinasa. Y recuerden, quinasa o sinasa es la participación de la ATP. ¿Perfecto? Hasta ahí muy bien. Y ahora, ¿cómo les voy a enseñar yo? ¿Cómo les enseño a mis estudiantes? Es a través de una historia. Para que les quede más claro. Para que se entienda mucho más. Es la historia de un matrimonio. ¿Ok? Y eso siempre les enseño. Les hago reír a los chicos. Espero que a ustedes también les sea de utilidad para que se acuerden todo esto. Porque repetirlo así, ustedes lo pueden leer, lo pueden ver en videos y demás. ¿Ok? Entonces, recordemos. Ustedes son una pareja. Recientemente se han casado. Y a esa pareja la vamos a llamar glucosa. Tres carbonos el hombre y tres carbonos la mujer. ¿Ok? Hasta ahí muy bien. Ustedes, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a ir a su luna de miel después de haberse casado. ¿Y qué es lo que van a generar en esa luna de miel? ¿Y qué es lo que todos van a esperar? Pues que formen una familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ustedes logran tener un hijo. ¿Ok? Entonces, su matrimonio ya se va a llamar. Por eso les decía que los fosfatos van a ser los hijos. Se va a llamar glucosa seis fosfato. Tienen un hijito. Pues la vida cambia, ¿verdad? Es lo que siempre les digo a mis estudiantes. La vida cambia. Ya no se tienen que levantar súper temprano. Tienen que cambiar pañales. Tienen que estar con mucha actividad. Entonces, ustedes ya están muy cansados. Cambian. Y somerizan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se llaman fructosa seis fosfatos. Son lo mismo, pero más cansados. ¿Qué es lo que pasa después? Pasa la tercera reacción. No sé, el hombre y como tu pareja y tú están viendo bien de que han podido manejar un hijo. Pues quieren añadirse otro hijo más. Listo. Se pasan de calenturientos. Se convierten de fructosa seis fosfato. A través de una quinaza se añade otro fosfato y se convierten en la fructosa uno punto seis bifosfato. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí. Muy bien. Pero siempre les pregunto a mis estudiantes. No todo es color de rosa. Las cosas pueden pasar mal. Y lastimosamente en esta historia se divorcian. Y el abogado. Siempre les digo esto porque es la enzima más preguntada. Es el aldolaza. El aldolaza hace que se parta su matrimonio. Y un hijo se vaya con el papá. Y otro hijo se vaya con la mamá. Ok. Entonces la fructosa uno punto seis bifosfato. Que es el matrimonio con dos hijos. A través de la aldolaza. Se convierte en glisteral de hido tres fosfato. Que es el papá. Que se está llevando un hijo. Y la dihydroxiacetona fosfato. Que es la mamá. Que se está llevando otro hijo. Obviamente el abogado va a querer que la mamá tenga lo mismo que el papá. Que la casa se parta a la mitad. Que los muebles se partan a la mitad. Que todo se parta a la mitad. Entonces la mamá se tiene que convertir en lo mismo que el papá. Tiene que tener las mismas cosas. Por eso la mamá se hizo meriza. De dihydroxiacetona fosfato. Se vuelve. Bueno. Ahora se convierte en glisteral de hido tres fosfato. Lo mismo que el papá. Ok. Hasta ahí. Perfecto. Los dos van a seguir las mismas rutas. Van a vivir lo mismo. Y van a generar lo mismo. Ok. Hasta ahí. Vamos muy bien. ¿Qué es lo que pasa después? El papá y la mamá están yendo a colegios diferentes. Están llevando a sus hijos. Y conocen una nueva persona. Una nueva pareja. Y como conocen una nueva pareja. Esta pareja también tenía un hijo. Y a ustedes les encaja un hijo. Ok. Espero que estéis entiendo. Entonces conocen a alguien. Y les encajan un hijo que obviamente no es suyo. Pero como hemos hablado que los fosfatos son hijos. Ahora ya se van a llamar 1,3-bifosfoglicerato. Porque ya tienen dos hijos. Uno que no es de ustedes. Y otro que sí es de ustedes. A través de la glicerial de hido tres fosfato deshidrogena. Si recuerden que aquí se genera un atache. Ok. El 1,3-bifosfoglicerato. ¿Qué es lo que pasa? Su hijo que al inicio han formado. Ahora debe salir de la universidad. Tiene que volar como ustedes. Ya suficiente. Tiene que hacer su vida. Entonces lo liberan. A través de una quinaza o una cinaza. 1,3-bifosfoglicerato. Se libera. Y ahora ustedes se quedan con el hijo adoptado. Solo se quedan con el hijo. Y ahora se llama 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato cambia. Como les digo mutan. Ustedes ya están cansados. Ya están un poquito ya mayores. Su carácter ya no es el mismo. Ahora mutan. Entonces se van a llamar 2-fosfoglicerato. Ya son viejitos. Ya son bastante mayores. Cuando uno es viejito se deshidrata. Ahí entra esta enzima. La enzima deshidratante. Que es lenolasa. Y finalmente se convierten en fosfono el piruvato. Con su último esfuerzo. Ustedes chicos sacan profesional. O sacan bachillera. A ese último hijo que han adoptado. Lo liberan en forma de ATP. Y a través de una quinaza. Como siempre digo. Y se convierten en piruvato. 3 carboncitos. Se quedan solos. Sin hijos. Sin pareja. Se quedan solos. Triste la historia. Pero bueno es así. Ahora. ¿Qué nosotros debemos recordar de todo esto chicos? Se generan 1, 2, 3, 4 ATPs. Entonces en general hemos generado 4 ATPs. Pero recuerden que al inicio. Para generar nuestros 2 hijos. Hemos gastado energía. ¿Verdad? Para generar hijos. Ahí. Listo. Hemos gastado 1. Hemos gastado otro. Hemos gastado 2. Entonces le tenemos que restar 2 ATPs. Que hemos gastado. En total. Hemos generado 2 ATPs. ¿Ok? Y recuerden que hemos generado también 2 NATs. 1 NAT. Y 2 NATs. 2 NATs. Ok. Entonces 2 ATPs. Y 2 NATs. Ok. Perfecto. ¿Qué más hemos generado? Nada más. Bueno. En sí hemos generado 2 moléculas de piruvato. Y listo chicos. Espero con esta explicación súper corta. Súper bonita. Espero que se haya entendido el tema de la glucólisis. Repásenlo. Eso de las enzimas son las más preguntadas. ¿Cuál es el producto final? ¿Cuáles son los ATPs que se generan? ¿Cuántos ATPs se generan? ¿Cuántos NATs se generan? ¿Dónde se generan? Esas son las preguntas típicas que se realizan en este tema. Bueno. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias a todos los que han visto el video. Y bueno. Pues si tienen dudas. Preguntas. Pueden colocarlo en los comentarios. Me pueden escribir a mi correo electrónico. O a mi personal. Para que les despeje esas dudas. ¿No? En todo caso. Si quieren adquirir el libro. Donde tengo más mnemotecnias. Donde les explico de forma más detallada el presente video. Lo pueden adquirir en los textos. Donde también tiene un código QR. En donde les va a llevar a los correspondientes videos de aprendizaje. Sin nada más que decir. Me despido. Y nos vemos en la siguiente perla prefacultativa. Y nos vemos en la siguiente perla. Y nos vemos en la siguiente perla.